Tenemos las mejores épocas de Punta del Este Y esas épocas Están volviendo Y tenemos que alargar Punta del Este Hasta marzo, bueno Es hora de marzo Vamos a ver, nos juntemos, no Alarguemos Punta del Este No puede ser que este lugar tan lindo Que dure una semana, no Y Silvia Clemencemo Y yo no estaba que se nos escapó